Que hay muchos casos, vuelvo a repetir, en los que deportistas amateur entrenan más duro y se cuidan más que los deportistas profesionales. Yo conozco a gente de mi entorno que son muy muy buenos deportistas y que si hubiesen empezado en su momento serían hiper mega campeones. Pero oye, es que resulta que han empezado con 28, con 30, con 35, con 40, con 45. Entonces hay que tener cuidado con eso.